Música Y él era de no más lejos que el horizonte De donde madre natura nunca se esconde Donde se ve el ocaso tan claro como el amanecer Él era solo un campesino, solo un camino Música Él era de los que tienen mucha paciencia Estaba saliendo ya de su adolescencia Y miraba a las damas que se venían de la ciudad Con elegantes camisones que de vacaciones Al día no iban a pasar Música Ella era fina y sencilla Música Su pelo brillaba en la noche callada Sus ojos brillantes Estrellas danzantes de hoy Música Trado más de la ciudad Música El sueño te va a quitar Música Y así pasaron los días Ella ni caso le hacía Música 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 Ya no se le oía nombrar Ya no la quiere ver más No quiere ya verla más A la dama de la ciudad Un millón de gracias Un millón de gracias